Comenzamos. 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 En el 2010, estaba dando clases de tecnologías de la información y buscando también ya emprender por mi cuenta en algún nuevo modelo de negocio. Recuerdo que nos invitaron a formar parte de una comunidad donde iba a encontrar a otros emprendedores que también estaban haciendo planes, proyectos e innovación, y eso es justamente lo que yo necesitaba, poder encontrar a otros como yo, que pudiéramos debatir ideas, que me pudieran ayudar también a encontrar los contactos de negocio que yo necesitaba. En el 2010, un amigo me invita a participar en la planeación de algo que en ese momento sonado muy grande. Ahí fue donde yo conocí todo este ecosistema de comunidades, que en ese momento en principio ya no reconociamos como tal, y fue cuando desarrollamos el primer Hacker Space de la ciudad, y a partir de ahí se detonaron muchísimas, muchísimas comunidades. En las primeras reuniones, encontrabas a gente que no conocías, en ese momento eran muy pocos los que estábamos interactuando con el espacio. Sí. Lo que sí encontrábamos en común era esa necesidad de compartir lo que sabíamos y también la oportunidad de conocer a otras personas que no necesariamente estaban dedicándose a lo mismo que tú. Ya cuando vimos que había muchas comunidades y que inclusive hasta coincidíamos en el mismo día en el que hacían sus reuniones, sus meetups, ahí fue cuando decidimos juntar a los organizadores de estos eventos y platicarles de la necesidad que teníamos de conocernos y de sobre todo no competir en nuestros días de evento. Entonces a raíz de ahí vimos que el estar juntos y ubicándonos tenía mucho más prestaciones para todos. El primer reto que encontramos para conformar esta red fue la apatía, inclusive la poca credibilidad que a veces teníamos frente a él, porque aún siendo comunidades de repente cada una se trabaja de manera diferente y unificar una visión siempre en cualquier proyecto, cualquier organización es complicado. La forma en la que tuvimos que superar todas estas complicaciones fue demostrando que podíamos organizar mejores eventos. Nos trajimos iniciativas de otros lados, nos trajimos jacatones, nos trajimos talleres de negocio y coordinados o organizados entre las mismas comunidades. Fue cuando generó este valor de poder estar juntos. Empezaron a traer los primeros eventos masivos en grande aquí a la localidad y se dio gracias a toda esta unión de esfuerzos. Si una sola persona o una sola comunidad hubiera querido hacerlo hubiera sido muy complicado. Empezamos a llamar la atención de tanto gobierno como empresas, eventos que ya sucedían, diferentes iniciativas y en ese mismo momento ya estábamos pensando en cómo formalizarnos aún más. Fue así que el 19 de agosto del 2015 lanzamos oficialmente esta red de comunidades Mi Troopers como una asociación civil. En este momento ya estamos participando con eventos, con empresas, con universidades, estamos logrando convenios muy importantes para fortalecer este movimiento de una red de comunidades y queremos que esto también sea a nivel nacional, que podamos lograr también que otros ecosistemas se unan a este movimiento y que logren también colaborar con todas estas instancias de la AAA. Algo que caracteriza al equipo de Mi Troopers ahora como asociación civil es la pasión que sentimos por colaborar, la pasión que tenemos por escucharnos y esta inteligencia colectiva que ha sido parte fundamental del movimiento. Obviamente tenemos también un elemento geek que nos distingue a todos los que pertenecemos a comunidades y que probablemente generación tras generación siga permeando ese mismo ánimo y ese mismo toque geek. Sigamos impulsando la generación de nuevas redes de comunidades en todo el país y sigamos aprendiendo nuevas formas de compartir el conocimiento. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Sabe quién soy yo? Ni idea, ¿verdad? Bueno. A veces yo tampoco sé quién soy. Buenas noches, bienvenidos. Mucho gusto. Yo soy Pablo Latapí, soy periodista desde hace varios años. He tenido la enorme fortuna, privilegio de trabajar en casi todos los medios de comunicación. Desde hace ocho años tengo la suerte de estar, vivir aquí en Guadalajara, donde honro mi pasión por el fútbol y por ser chiva, aunque en este momento no entiendo qué coños va a pasar con las chivas. ¿De acuerdo? Como periodista, usted no le va a las chivas y por eso ya no le caí bien, ¿verdad? Pero le voy a platicar. Lo que va a pasar hoy aquí tiene que ver mucho con que usted y yo seamos amigos. ¿Le parece? Ese es el tema. ¿Le late? ¿Por qué? Yo como periodista me asomo a todo lo que está pasando aquí, todo lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en un evento como Campus Party, y es fantástico, ¿a poco no? O sea, hay cantidad de gente que está construyendo cantidad de cosas, nuevas ideas, nuevos desarrollos, nuevas formas de ver y de pensar. Y lo que se trata es de que usted y yo seamos amigos, pero de que todos aquí empiecen a ser amigos, empiecen a tejer redes, redes cada vez más complicadas, más complejas y que abarquen más no sólo lo que pasa aquí en Guadalajara, en esta región del país, sino que el gran reto… ¿de dónde es usted, de aquí de Guadalajara? No, pues imagínese, el gran reto es conectarlo con todo el país, o sea, es conectar lo que pasa aquí en Guadalajara con lo que está pasando en el sureste, porque aunque aquí es de una dimensión enorme, fantástica, en esta gran Guadalajara, porque es el jacatón más importante del mundo por la cantidad de personas que participan, lo mismo está pasando en comunidades muy pequeñas. Hay muchos jóvenes que están haciendo desarrollos desde sus escuelas, desde sus garages, desde sus casas, desde cualquier lugar están trabajando en desarrollos. Esto ya no lo para nadie. Ahora, el gran reto, y por eso se llama la gran cumbre, es conectar y poner a todos en la misma sintonía. A mí, como metáfora, me gusta pensar y verlo, no sé si estén de acuerdo conmigo, es como que cada uno, sin querer y sin saberlo, está de alguna forma tallando una piedra. Está tallando una piedra. ¿Y qué están haciendo con esa piedra? Están construyendo catedrales y es la gran catedral de la innovación. Entonces, lo que se trata es precisamente de que se junten todas las piedras y ya la catedral existe, pero que termine de dar forma, que termine de conocerse, que todos la conozcan y que todos estén conectados. Eso es lo que va a pasar hoy. Aquí tenemos representantes de las cinco principales regiones, representantes de las comunidades de innovación, porque además ya organizados como comunidad es muy importante el ejercicio y el esfuerzo de las cinco principales regiones del país. Es la región noroeste, la región noreste, esta que es la región occidental, la región sur y la región sureste. Entonces, van a platicar, van a comunicarnos, van a decirnos qué es lo más importante y a partir de eso la propuesta de tejer esta gran, gran red de redes, esta gran comunidad de comunidades. Gracias. Vaya paquete, ¿no? ¿Suena bien o no? ¿Le late o no? ¿Y por qué tan serio? Yo creo que esto es… la principal virtud es que es divertido o no. ¿Sí? Ese es el tema. A mí me va a tocar participar un poquito aquí como moderador. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por la paciencia y me da muchísimo gusto presentarles a la voluntad que está detrás de este gran esfuerzo. Es mi amigo, nos conocimos hace poco, pero hemos coincidido en muchísimas cosas y es el director, digamos, nacional de Meet Troopers, de lo que son las comunidades de innovación. Les presento con muchísimo gusto, Alfonso Bravo. Alfonso, por favor. Y tipazo, eh, tipazo. Señorón. Adelante. Buenas noches, comunidades. Sean ustedes bienvenidos a la primer cumbre nacional de comunidades tecnológicas de innovación y de emprendimiento. Bienvenidos sean todos ustedes. ¡Eso! ¡Uh! Señor, puje conmigo, puje conmigo. Quiero darles la cordial bienvenida porque desde que se gestó en idea este proyecto, hace más de tres años, cuando estábamos platicando en cómo poder llevar a otro nivel la colaboración entre las personas, entre la sociedad civil representada en forma de comunidades, desde entonces hemos tenido ese sueño y poco a poco lo hemos ido logrando. Y hoy, después de eso, después de todo el trabajo que han realizado ustedes, podemos decir que hemos logrado el primer paso, porque el segundo, el tercero y los siguientes son responsabilidades de todos nosotros. Y así es como lo debemos de ver, porque las comunidades somos eso, somos una red y queremos generar más redes. Queremos generar más redes, queremos generar más equipo, queremos generar comunidad. Hace tiempo que descubrimos que el modelo educativo está cambiando poco a poco a un modelo híbrido entre salones de clase y el autoconocimiento que nos permiten las tecnologías de la información. Y eso es lo que ha permitido que estemos todos trabajando hombro con hombro para poder desarrollar mucho más proyectos tecnológicos de emprendimiento y que generen innovación, que generen innovación de impacto, que puedan llevarnos a poder luchar, como en este evento, por la pobreza, poder luchar por la salud, poder luchar para mejorar muchos problemas sociales que tenemos en el mundo. Yo los invito, y a lo mejor juzguenme de soñador de más, que nosotros estamos cambiando un tema de colaboración no solo en nuestro país, sino en el mundo. Por eso, muchas gracias por estar aquí presentes y lleven este mensaje a todos los miembros de sus comunidades, donde sea donde ustedes vengan, porque esto es un movimiento de todos. En este momento me toca a mí representar al movimiento que estamos, pero esto poco a poco tiene que ir cambiando, pero como ustedes saben, las comunidades somos un modelo transversal en donde todos somos importantes. Siéntanse, por favor, en su casa, y ojo, no van a venir todos ustedes aquí nada más a ver lo que están platicando las personas, que vamos a tener ahorita una dinámica muy padre, sino que al final vamos a requerir de toda su experiencia, vamos a requerir de toda su creatividad para poder detectar las necesidades más fuertes que tenemos en todo el país en términos del ecosistema de innovación basado en comunidades. Los invito, por favor, a que se queden, a que nos ayuden a detectar los problemas para que todos los demás actores del ecosistema podamos trabajar en conjunto y generemos esa tal colaboración de la que hablamos. Muchas gracias y también, si me permites, Pablo, quiero aprovechar para poder presentarles que vamos a hacer el lanzamiento hoy, primeramente, de un mapeo que estamos realizando a partir de que varios de nuestros aliados y que, por cierto, ahí están muchos más de los que están. Gracias, Jacobo. Gracias. No quiero perderme de nadie, por favor. Todos los que están ahí, que son sumamente importantes para todos nosotros. Y que hemos desarrollado un mapeo que lo vamos a tener. El día de hoy lanzamos nuestra página web donde van a poder detectar las comunidades que existen en todo el país y que va a ser una herramienta para que nos sirva no solamente a nosotros como comunidades para que podamos conocernos, sino que les va a servir a todos los otros actores para que identifiquemos las áreas de oportunidad por región. Otra de las presentaciones que vamos a hacer esta noche es que generamos ya el primer libro de para con herramientas y consejos para generar tu comunidad. Entonces, esas herramientas van a servir a lo mejor no para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros impulsando este mismo concepto. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Excelente. Felicidades, el esfuerzo fantástico, bravísimo, reunir hoy aquí a representantes de comunidades de las cinco regiones del país. Por eso es una cumbre, la gran, la gran cumbre. Y para de alguna forma ser testigos y honrar el evento, tenemos representantes de los sectores más importantes de la sociedad. Si me permiten, se los voy a presentar y les voy a pedir que nos hagan el favor de pasar aquí y que cada uno de ellos nos dirija brevemente unas palabras. Nos acompaña como anfitrión del evento, como anfitrión, como Campus Party, está Fernando Velasco, él es director de Relaciones Institucionales de Campus Party México. Fernando, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bienvenido. Perfecto. Aguántame aquí tantito, para no ser tan amable. Está también con nosotros, llegó… No, está también con nosotros como representante de la academia una buena amiga, la maestra Mari Carmen Rodríguez Armenta, ella es la coordinadora general administrativa de la UDG de la Universidad de Guadalajara. Mari Carmen. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Por favor. Está también con nosotros en la representación de lo que es la iniciativa privada está Enrique Cortés, él es CEO del Luxoff de México. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, bienvenido. Está también con nosotros representando a lo que es el sector gobierno, en representación de Enrique Jacob, que es el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, está el maestro José Espinoza. José, bienvenido. José, bienvenido. Aplauso para José, ¿no? Por favor. José, bienvenido. José, bienvenido. Por favor. Está también con nosotros nuestro aliado estratégico Marcelo Tedesco, él es director ejecutivo de MIT Enterprise Forum de México. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Y está también con nosotros otro de nuestros aliados estratégicos, que es Ruy Cervantes, él es director del área de Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ruy, bienvenido. Muy buenas noches. Pues, como ven, famosos e importantes, y ellos van a dar fe y atestiguar de lo que va a pasar hoy aquí en esta cumbre. Entonces, les vamos a pedir que brevemente cada uno de ellos y en el estilo de la casa, que es muy breve, ya conocemos las reglas, nos hagan el favor de dirigirnos unas palabras. Fernando, si eres tan amable, por favor. Gracias, Pablo. Buenas noches. A nombre de Campus Party, queremos darle la bienvenida a esta gran cumbre, como lo mencionaba Pablo hace rato. Este año Campus Party, con sus 20 mil asistentes, vuelve a romper récord. Asistentes que vienen en gran parte de las comunidades. Con el entusiasmo y con la energía que las comunidades aportan a Campus, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por la hospitalidad. Vamos a pedirle ahora que nos dirija a unas palabras a la maestra Mari Carmen. Mari Carmen, si eres tan gentil. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en principio, en nombre del Rector General de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonati Bravo, nos da muchísimo gusto que estén en esta ciudad de Guadalajara. Nos encanta la idea de ser coorganizadores de Campus Party y la verdad es que para nosotros es también una fiesta. Entonces, en ese sentido, creo que tienen ustedes la parte más importante, es decir, tenemos cuatro factores fundamentales para poder cambiar nuestro país, para cambiar el México que ustedes así lo deseen. Tenemos a gobierno, tenemos a la industria, tenemos a la universidad, a la academia y tenemos a la sociedad civil que son ustedes. Así que desde la Universidad de Guadalajara les deseamos el mejor de los éxitos. Y que ellos digan todo lo que tienen que decir, por favor, esta es su cumbre. Y porque además aquí lo importante es precisamente el tema de sus ideas. Y la academia es libertad, es universalidad. Y desde la Universidad de Guadalajara les agradecemos mucho esta invitación de Campus Party. Bienvenidos a su fiesta, a esta Cumbre Nacional de Comunidades. Gracias y muchas gracias a la UDG. Importantísimo, Mari Carmen. Gracias. Enrique, si eres tan amable. Soy Enrique, soy director general de Luxoft México. Luxoft es una empresa suiza y nuestros clientes son los departamentos de investigación y desarrollo de multinacionales. Entonces, nosotros trabajamos con ellos y definimos el futuro de industrias. Automotriz, agricultura, finanzas. Este trabajo lo hacemos en todo el mundo, en Alemania. Bueno, Luxoft decide abrir un Luxoft en México. Entonces, ya estamos aquí y lo primero que nos preguntamos es ¿Dónde vamos a encontrar las personas que van a entender de lo que estamos hablando? Una opción es la universidad. Somos buenos amigos de la UDG, por supuesto. Pero la otra es ¿Dónde están las demás personas? Y por eso somos los mejores amigos de Meet Troopers. Porque ahí están las personas que entienden lo que estamos diciendo. Les voy a dar un ejemplo de hace media hora. Hace media hora hablé ahí de el uso de algoritmos cognitivos, Internet of Things, análisis de datos en agricultura. Y se me acercó un chorro de gente y lo que les dije es, vino alguien de… Eran estudiantes de doctorado, empresas chicas, empresas grandes. ¿Saben cuál fue mi reacción a eso? Esto es tan nuevo que tenemos que formar una comunidad ya de agricultura y de cognitive computing, Internet of Things, todo eso. Lo vamos a formar. Entonces, nosotros por eso como industria somos los mejores amigos de las comunidades, porque nos entienden, porque ustedes nos entienden a nosotros y porque si todos sabemos más, nos va bien a todos. Entonces, les deseo mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Felicidades. Felicidades. José, si eres tan amable. Gracias, Pablo. Buenas noches a todos. Disculpenme la voz. Llevo todo el día aquí mentoreando con los campuceros. Solamente estar aquí para darles el saludo del secretario de Economía, el de Fonso Bajardo, del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob, que están de gira en Chile en temas de alianza del Pacífico. Pero bueno, el mensaje del gobierno federal es, en primera, felicitarlos por esta primera cumbre. De verdad que es un gran logro que están teniendo como organizaciones. Se está demostrando el poder de las comunidades y cómo están generando innovación y emprendimiento en todas partes del país. De verdad, reconocer su esfuerzo como comunidades. Y también anunciarles que estamos justo firmando un convenio con Meet Troopers para incorporar a toda esta comunidad a la red de apoyo al emprendedor y que puedan llegar a cualquier parte del país. Eso es un gran logro que como gobierno hemos encontrado para estar más cercanos con ustedes y trabajar de la mano. Vean al gobierno como un facilitador, como una herramienta para que puedan ustedes realmente desarrollar el emprendimiento y la innovación que buscamos. El verdadero talento está en ustedes. Nosotros ponemos la infraestructura, ponemos las herramientas, pero nos apoyamos de todos ustedes para lograr realmente generar emprendimiento de alto impacto e innovación en este país y posicionarnos en el entorno mundial. Muchas felicidades. Que les vaya muy bien. Volten con nosotros en el INADEM. Tienen muchas herramientas. Y bueno, a la orden y felicidades. Muchas gracias. Gracias, José. Espero que la visita a Chile no tenga que ver con el 7-0, ¿verdad? No, no, no. No. Nada que ver. Gracias, José. Marcelo, si eres tan gentil. Muchas gracias, Pablo. Yo sé por qué nos están aplaudiendo fuerte. Como una reunión de comunidades si no hay chelas, Poncho. Y las chelas... Por eso un aplauden fuerte. Pero bueno, ya saliendo de aquí se van a las chelas. Hay unas muy buenas aquí cerca. Quiero tomar mis dos minutos para hacer una breve reflexión. Desde que arrancamos el MIT Enterprise Forum aquí en México y empezamos, de hecho, creamos una línea estratégica dentro de nuestras tres líneas estratégicas que se llama comunidades. La razón es porque identificamos y tenemos plena conciencia de que son las comunidades las que le dan dinamismo al ecosistema de innovación y de emprendimiento en cualquier parte del mundo. Son las comunidades que trascienden mucho más allá de las políticas públicas, de los gobiernos de turno o de cualquier otro actor del ecosistema que va y viene. Las comunidades están desde antes de que se empezaran a hablar de ecosistema y seguirán después cuando le cambien el nombre. tengan que tomar conciencia ustedes como miembro de las comunidades de la importancia y el impacto que eso genera. Y también les quiero dar un par de recomendaciones. Como ustedes están tomando un ímpetu muy grande en el ecosistema y están empezando a ser ya desde hace algunos años muy visibles, vendrán actores que con muy buenas intenciones se querrán aliar con ustedes, como todos los que están aquí, y eso va a ser muy bueno. Pero también van a venir actores que querrán aprovecharse del impacto que ustedes generan y los van a seducir, los van a seducir con medios, los van a seducir con dinero, los van a seducir con ponerlos en alto. Y les pido, por favor, que sigan manteniendo algo que se llamó los valores del barrio, los valores de cuando eran niños, los valores por los cuales crearon las comunidades y tienen que mantenerse más unidos que nunca. Este primer cumbre es solo un paso y es solo una muestra de lo que ustedes pueden hacer en el ecosistema, pero mantengan esos valores. Y tercero, que es tal vez lo más importante, es la colaboración. Las comunidades existen para colaborar. No pierdan nunca eso de vista. Y están creando una red de comunidades muy grande alrededor del país. Crean en la colaboración, mantengan la colaboración, porque eso va a ser lo que le va a dar y le seguirá dando dinamismo al ecosistema y lo que pueda hacer que México explote. Y que nadie, absolutamente nadie, ni una organización como el MIT, ni Harvard, ni ningún emprendedor exitoso del Silicon Valley, ni ningún emprendedor exitoso de Boston o de Londres, vengan a decirle cómo se crean ecosistemas o cuál es el modelo indicado para el ecosistema. Ustedes crean el ecosistema. Créanse en eso. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Buenas noches. Gracias. Ruy. Pues déjenme platicarles un poquito de cómo empezó esto. Parecía medio una reunión de Alcohólicos Anónimos, me tocó ayudar a organizar varias de las comunidades que empezaron aquí en Guadalajara y varios de los amigos organizadores de comunidades es, ay, mano, esto está bien difícil. ¿Dónde consigo la pizza? ¿Quién me presta el espacio para poder hacer la comunidad? Entonces, un día se nos ocurrió hacer una reunión de organizadores de comunidades y nos reunimos dos o tres veces. Y como soy encaminador de almas, luego le dije, Poncho, Diana, me ayudan. Y ya. Ese nos aventé. A lo que voy con esta historia es que las cosas grandes como esta empiezan en chiquito. Éramos como diez en esa primera reunión. Ustedes tienen un montón de ideas. Créanselas. Llévenlas a lo máximo. Y no tengan miedo de empezar en la sala de su casa, en el Starbucks, en el Oxxo, o en... Bueno, ya estoy dando muchos nomes. Créan en ustedes, porque realmente esto lo empezamos hace tres o cuatro años. Ha crecido de manera exponencial. Y ustedes ahorita tienen oportunidades bien interesantes. Síganlas utilizando. Y, pues, aprovechen de todo lo que puedan, de todo lo que estamos aquí. Ahora a mí me toca estar del lado de gobierno. Este, a nombre del secretario Jaime Reyes Robles, la más cordial bienvenida. Él está muy emocionado de que todo esto pase. Él es uno de los que cree realmente, y el gobierno del Estado cree realmente en las comunidades, pero realmente porque tienen valor. Entonces, sigan haciendo lo que hacen y sigan creyendo en sus sueños, que van a ver que llegan muy lejos. Gracias. Fantástico, Roy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues, señores, sobra decir que con su participación oficialmente arranca la cumbre. Entonces, les vamos a invitar a cortar el listón, si son tan amables. Perfecto. Ya está con nosotros Raúl Martín, director de Campus Party. Estaba en una junta, estaba en la grilla, pero ya está aquí con nosotros. Y va a dirigir unas palabras y después les vamos a pedir que corten simbólicamente el listón con lo que arranca la cumbre. Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Disculpen el retraso. Lo siento muchísimo, pero aquí estábamos súper bien representados por el buen Fernando. Y yo les voy a contar algo que creo que para mí es importante que pueda aportar Campus Party a esto. Campus Party empezó hace 19 años. Yo era uno de los campuseros de la primera Campus Party y allí nos organizábamos por clanes, porque jugábamos a videojuegos y no existía ni el concepto de comunidad. Entonces, Campus Party, te inscribías con tu clan. Y de hecho, había un mapa de puestos que te ponían, te asignaban el asiento con tu clan. Cuando todo el mundo llevaba un computador fijo y entonces esa mesa y esa silla era tuya. Entonces, querías estar con tu clan. Y era todo un software que hicimos de posicionamiento de los clanes. Pero los clanes iban a jugar. A Quake, más adelante a Counter Strike. Ok. Cuando llegamos a México, por ejemplo, ya el concepto había cambiado. Ya existían las comunidades. Y empezamos a generar una estrategia de sumar comunidades a Campus Party. ¿Y qué se consideraba una comunidad? Un grupo de gente. Que se juntaba a hacer qué? Lo que sea. Entonces, hicimos categorías. Los de... Los de gamer, los de tal, los de cual, ta, ta, ta. ¿No? Simplemente porque grupos de personas se juntaban. Y yo creo que hay que evolucionar. El Ku Klux Klan era una comunidad. ¿Alguien lo duda? ¿No? Los seguidores de Donald Trump son una comunidad. Pero eso es positivo o es negativo. Yo pienso, personalmente, que esto tiene que ser una cumbre nacional de comunidades útiles. De comunidades que ayudan. Y eso no es lo mismo que una comunidad. Yo he tenido bastantes discusiones este año porque, cuando llegamos al acuerdo con mi trooper, yo le dije, vamos a hacer el año donde vamos a empezar a poner un poquito de orden aquí. Vamos a tener comunidades oficiales y comunidades invitadas. Nadie va a quitar a nadie. Pero no es lo mismo una comunidad que hace contenido por las noches, que ayuda con todo en Campus Party, que hacemos Campus Party gracias a ellos, a la comunidad que simplemente le damos un ticket y lo revende. Ni viene, aprovecha el ticket y lo revende. Pues no es lo mismo porque, si no, al final la comunidad que se lo está trabajando va a decir, es que me tratas igual que el otro que no hace nada. O sea, tenemos que apoyar a las comunidades que apoyan al gobierno, que apoyan a universidades, que apoyan a todo. Hay que apoyar a las válidas. Entonces, a mí me gustaría ponerle aquí la aportación de Campus Cumbre Nacional de Comunidades de Valor. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Pues ahora sí, y digo felicidades porque todo esto es construir. Entonces, si nos hacen el favor de cortar el listón con lo que formalmente arranca ya esta Cumbre de Comunidades de todo el país. ¿Les parece si entre todos contamos a la de tres? ¿Sale? Y dice, a ver un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Y dice, una, dos, tres. Bravo, felicidades. Éxito en la cumbre. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, muchísimas gracias. Un gusto haberles tenido con nosotros. Raúl. Gracias. Ruy. Gracias. ¿Me quedo con esta? Gracias. 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 A mí me da de contar. Gracias. No. 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 sí vamos a conocer realmente, a mí sí me da mucha curiosidad conocer qué es lo que se está haciendo en las distintas regiones del país. Entonces, yo les voy a pedir a los representantes de las cinco regiones, les insisto, ahí tenemos el mapa, es la región noroeste, la región noreste, esta que es la región occidental, la región centro del país y la región sureste, que nos hagan el favor de… ¿Van a subir y se van a quedar ahí? ¿Van a subir? Adelante, señores. ¿No son la comunidad? Son porra, órale, venga, pongan las sillas. Pues todos somos comunidad, ¿o no? ¿Tú sí eres comunidad? Mucho gusto. Bienvenido, ¿de dónde vienes? Del centro. Del centro, de Ciudad de México. ¿Y tu nombre? Israel Navarrete. ¿Y tu comunidad? Start the Weekend. Bienvenido. Bienvenido, ¿de dónde vienes? De Monterrey. Noreste. ¿Tu nombre? Eden Candelas. ¿Y tu comunidad? Hackerspace Monterrey. Bienvenido. Bienvenido. Rafael Echeverría, Hack Tabasco, por ahí. Sur. Perfecto, bienvenido. Me faltan comunidades, adelante, siéntense. Me faltan dos comunidades, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar con estas tres comunidades, ¿les parece? Pues quitamos sillas, ¿no, jóvenes? ¿Sale? O parado, si quieren, es más cómodo, ¿no? Bueno, la mecánica es muy sencilla y ustedes lo saben, aquí es taz, 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 rapidísimo. Entonces, yo les voy a hacer… hay una serie de preguntas que les quiero compartir y ustedes me dicen dos de ustedes quién las quiere contestar y eso nos va a dar la idea de qué es lo que está pasando en sus tres comunidades. ¿Les parece? Entonces, arrancamos. Bueno, pues la primera pregunta, ustedes me dicen rápidamente quiénes son los dos que la quieren contestar, ¿sale? Y con el límite de tiempo que ustedes ya conocen. La primera es, ¿cuáles son los retos y las necesidades del ecosistema en tu región? ¿Quién contesta? Bueno, ¿puedo contestar yo? Ahí están, ustedes dos, adelante. Perfecto. Empiezo. Bueno, ahorita ya estamos viendo que existe un ecosistema de comunidades que cada vez está creciendo en Guadalajara, digo, por zonas. Sabemos que hay comunidades en Tijuana, Monterrey, México, pero estas comunidades están muy focalizadas. Por ejemplo, hay comunidades de gamers, hay comunidades de artistas, hay comunidades de músicos, hay comunidades de multimedia. Lo que yo veo que ahorita es como de necesidad, es una parte del lenguaje. Cómo estas comunidades pueden ir más allá de su propio nicho para poder comunicarse con otras comunidades. Así, por ejemplo, digo, algo que nos acaba de pasar en unas semanas atrás, hicimos una exposición en donde integramos elementos de música con electrónica, con diseño de software y realidad virtual. Y uno de los problemas que tuvimos es que cuando tú quieres hablar con personas que hacen cosas diferentes a ti y que también son comunidades, hay esa barrera del lenguaje que se tiene que ir rompiendo para que cuando dos comunidades se juntan puedan crear algo más grande que lo que puede crear una comunidad. El reto es conectar. Exactamente. Perfecto. Y al momento de, o sea, que no sean ya. Ya, 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 ya. Bueno, ya está con nosotros de las comunidades de aquí, de Occidente. ¿Tu nombre? Sofía Arreola y de la comunidad Gingarash. Bienvenida. Aquí está bien representado Occidente. Ahora sí, reto. Bueno, vamos rápido. Los retos que tenemos en el sur son muy específicos. La parte de apertura y la parte de conceptos muy básicos, que es la parte de las comunidades abiertas. Mucha gente todavía me sigue preguntando, oye, pero cobras en los meetups, ¿qué haces? Yo manejo las comunidades también de GDG y de varias otras de desarrollo. Mucha gente siempre pregunta, ¿y vas a cobrar? O sea, hay ese estigma de que estas comunidades son prácticamente exclusivas, de que la gente prácticamente que va ahí es pura élite. O sea, no es totalmente abierta y que la gente pueda compartir. Otro caso muy importante es la parte de que la gente cree que, como si no es desarrollador, pues no va a la comunidad. Entonces, también la parte de que sepan de que es algo abierto. Cualquier área y cualquier oficio tiene acceso a esta comunidad y pueden aprender de la misma manera que los demás aprenden. Entonces, dos cosas muy específicas. Nosotros somos de Tabasco. Yo soy de Villahermosa y ahí apenas estamos caminando la parte de comunidades. Entonces, muy específico. O sea, sería primero creérsela, ¿no? La parte de conceptos, de que entiendan que es una comunidad. El concepto, fortalecerlo y después también conectar. Exacto. Sale. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Les comparto entonces la segunda pregunta. Segunda pregunta. Ah, buenas noches. Voy a representar, porque nos faltó el representante del noroeste. Yo soy de Sonora, entonces voy a representar a las comunidades del noroeste, lo que es Baja California Sur, Baja California Norte y Sonora. Hola. Entonces, ya están las cinco regiones del país. Bienvenidos. Entonces, va, esta es la segunda pregunta. Ustedes me dicen quiénes dos la quieren contestar. A mí sí me gustaría que pudiéramos escuchar a todas las regiones del país. ¿Les parece? Entonces, la pregunta nos dice, ¿cómo impulsamos el desarrollo de ciencia, tecnología y emprendimiento de alto impacto en México? Ok. Hola. A ver, creo que ha sido muy importante el entender que nosotros como región en el centro tenemos muchas de las herramientas de manera muy fácil de acceder. pero eso no quiere decir que estamos completamente informados acerca de todo ello. Entonces, creo que esta parte de cómo impulsamos el desarrollo ha sido un trabajo mucho de información, de cómo nosotros nos acercamos a todas estas personas. Por ejemplo, hay algunas comunidades que trabajan con niñas o con niños para que aprendan programación y tecnología, que hacen un trabajo muy importante, pero sobre todo es la parte como de media que les ha tocado. Yo creo que esta parte que los medios han trabajado bastante con las universidades, con diferentes universidades, por ejemplo, el CETIEN, por ejemplo, ha sido yo creo que de bastante impacto el hecho de que realmente puedan conectar con esas comunidades. También es un tema de conexión, ¿verdad? Sí. Adelante, por favor. ¿Cómo impulsamos el desarrollo? Yo creo que conectando. Porque así como hay muchos esfuerzos para tanto la academia, que hay carreras muy buenas, en gobierno hay apoyos, fondos muy buenos, muchas veces las personas no se enteran que existen estos esfuerzos o a veces parecieran un poco independientes. Entonces, yo creo que conectando estos esfuerzos se puede aumentar mucho más el impulso. Es dar a conocer. Dar a conocer lo que existe. Y conectarlo con las personas que lo necesitan. Fantástico. Entonces, va la tercera pregunta. Y pues sí, para honrar, te tocaría contestarla a ti también y a quien ustedes me digan que quiere contestarla. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es tu visión para el año 2025 del movimiento de comunidades en México? Bueno, yo tengo ya un tiempo viviendo aquí en Guadalajara, tengo algunos años viviendo en Guadalajara, pero en el norte del país tenemos muchas oportunidades porque somos frontera. Baja California y Sonora son frontera con Estados Unidos, estamos todavía más cerca de todas las posibilidades que ofrece efectivamente la tecnología y el desarrollo del otro lado, en Estados Unidos. Creo que la visión sería que desde el norte del país nos pudiéramos conectar precisamente con el centro y dejáramos de lado el regionalismo. Yo creo que para entonces en el 2025 estaremos más vinculados, mucho más conectados con el centro, pero que también el centro pueda ver el potencial que se tiene en la frontera precisamente y el contexto particular de estas regiones y las características de estas regiones. Por ejemplo, en el tema energético, como es una región de alto impacto climático, digo, porque es tan frío y tan caluroso en verano, hasta para el pago de la luz, no, digo, tener todo el día tu computadora prendida puede ser hasta un problema, no, y estar, hacer labor de campo también es muy problema en los meses de verano. Yo creo que en el 2025 superamos ya esas barreras y tenemos otras oportunidades precisamente como comunidades en el norte para vincularnos más con el centro, repito. Y con más apoyos precisamente a los emprendedores para hacer estos acuerdos binacionales desde Estados Unidos, desde México. Fantástico, muchas gracias. Coincido completamente. Creo que para el 2025 vamos a estar mucho más conectados que lo que ya estamos ahora. E incluso yo soy muy pro de que la ciencia para generar mayor impacto debe ser por medio de un emprendimiento, porque así pues la ciencia de la invención ya va a estar al alcance de las personas en el mercado. Y entonces con esta conexión que se está generando ya para el 2025 yo lo visualizo muy global, demasiado así. Yo tengo este producto, me contacto con alguien de alguna comunidad en el extranjero o en alguna otra región del país, me consigue clientes, yo le ayudo igual, proveedores, muy conectado y apoyándonos todos mutuamente. Ya quitándonos de a veces el egoísmo, es que eres mi competencia. No, sino en el sentido de la comunidad, apoyándonos todos para que el ecosistema en general se desarrolle de manera más acelerada. Pues fantástico. Muchísimas gracias. Para concluir, yo solo les voy a pedir un favor, que me den su conclusión personal, pero en lo que escribirías un Twitter, 140 caracteres. ¿Sale? Por favor. Diego, no te lo estoy contando, pero más o menos es la… ¿Quieres pensarle? ¿Alguien se anima a empezar? A ver, por favor. Yo creo que en el tema de comunidades, el tema de identidad es un punto muy relevante. Yo creo que las comunidades deben de tener en cuenta quiénes son, qué es lo que quieren ser, para que en un futuro puedan saber cómo colaborar, qué pueden dar, qué necesitan e incluso sería relevante poder incidir en la sociedad. Fantástico. Gracias. Por favor. Bueno, yo lo que diría es, si forman parte de una comunidad, van a contribuir al desarrollo económico de este país. Así, claro. Fantástico. Bueno, aquí la palabra sería red, que ya no habláramos de comunidades, sino redes de comunidades, que interactúan entre todas y que todos, tanto puedan dar servicios como puedan recibirlos, y estar entre todos trabajando para el beneficio, tanto de las mismas comunidades y de México completo. Gracias. Sí, las comunidades estamos aquí para promover el desarrollo económico del país y para impactar positivamente, no solamente en la región, sino a nivel global. Yo creo que mi conclusión es que sigamos soñando en esta red, sigamos soñando en red, y que sigamos fortaleciendo este movimiento, y que todas las regiones podamos encontrar soluciones para todas las regiones, es decir, que podamos ver un México como un todo y no como una sola región. Creo que este es el primer paso precisamente para lograrlo, pero la idea es precisamente ese, que sigamos compartiendo, colaborando y conectándonos de aquí en adelante. Si están de acuerdo, yo vería como los grandes retos. Las cosas ya están pasando, están sucediendo, cada comunidad está haciendo su chamba. ¿Están de acuerdo? Los integrantes de cada comunidad. El gran reto es conectarse de ida y vuelta y empezar a verlo como una gran red de redes, me encantó, para empezar a trabajar todos juntos. O sea, que todas esas piedras se vayan juntando y a seguir construyendo catedrales. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, gracias. Ahí está. Y simplemente, o sea, los señores están trabajando, están trabajando duro con esta integración, que es la idea de la cumbre. Aquí está integrándose, creándose ya esta gran red. Están preparando una declaración que va a aparecer publicada, yo me imagino que en un par de días, en la página de meetroopers.com, y ahí va a estar para que la consultemos, nos metamos y formemos parte de esta gran, gran red de comunidades, que es de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, felicidades. Gracias. Esto sigue. Gracias. Alfonso. Al escenario. Por favor, al escenario. ¿Es él? Fantástico. Es el momento del pechacucha, ¿sale? Órale, adelante, gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Ahorita tenemos tres representantes de tres comunidades muy exitosas a nivel nacional. Vamos a empezar… Vamos a empezar… Vamos a empezar con Epic Queen. No, perdón, 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 me acaban de confundir. Vamos a empezar con Tecnobation. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? El escenario es tuyo. Pásale. Dime. ¿Listo? Ok. Pues hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su gran cumbre de comunidades. Yo vengo a representar a Tecnobation Challenge México. Nosotros somos una comunidad ya muy grande de niñas y mentoras. Nosotros nos dedicamos a enseñar a niñas a programar aplicaciones móviles, ellas de 13 a 19 años. Y para que se emocionen les hacemos una competencia, esta es una competencia global, participan más de 60 países. Tenemos tres años aquí en México, alrededor de 400 niñas han participado, 150 mentores. Y bueno, en México se han desarrollado alrededor de 80 aplicaciones móviles. Estamos en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Colima, Querétaro, Aguascalientes. Y bueno, ¿qué nos hace exitosos? Hemos estado en un documental que se llama Co-Girl, donde salió un equipo representativo de Guadalajara. Hemos estado en un libro que se llama Wonder Girls, donde son historias de chicas que salen adelante dentro de sus comunidades. Y bueno, en los tres años que tenemos en México, dos de los equipos han pasado hasta la final en San Francisco por los 10 mil dólares. Y bueno, aquí pueden ver donde está una de las finalistas. Ahora la final del 2016 se lleva a cabo el 13 y 14 de julio en San Francisco. Compite contra Nigeria, Kazajstán y tres equipos de Estados Unidos. Esperemos que gane. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos hace exitosos? Que decir que cada miembro de nuestra comunidad es importante. Cuando iniciamos pues eran 60 niñas y 10 mentoras y me sabía todos los nombres, pero ahora se me olvidan algunos. Pero cada una de ellas es importante porque sin ellas no podemos hacer la comunidad. ¿Qué es lo que da Tecnovation? Tecnovation da experiencias únicas a cada participante. Tanto la niña no solamente se queda aprendiendo la aplicación móvil, sino que se da cuenta lo que puede hacer con la tecnología, el impacto que puede hacer en su comunidad, cómo puede hacer esto ella. Por ejemplo, este es un equipo, ellas son unas estudiantes del CONALEP. Y cuando llegan ellas, igual que todos los demás equipos, al inicio están con miedo, no se sienten capaces, traen inseguridades. Y al final lo que terminan es haciendo el pitch de su aplicación móvil frente a un panel de jueces y quien va hasta la final pues va a competir por los 10 mil dólares. Entonces, es una comunidad dirigida a mujeres y más que nada es por darles este espacio seguro. No es que se excluya a los hombres por decir no queremos hombres, sino más bien es por darle un espacio seguro. ¿Por qué? Porque estamos queriendo empoderarlas, queremos que sean niñas creadoras, que sean emprendedoras. ¿Qué hacen en Tecnovation? Identifican un problema, trabajan en equipo, comunican sus ideas entre ellas y hacen planes de negocio, estrategias de marketing y al final hacen una programación, aprenden. Entonces, técnicas para que ustedes tengan una comunidad exitosa es... Primero la pregunta, ¿cómo la inicio? La primera parte que ustedes tienen que hacer es armar un equipo de organización que todos estén comprometidos con la misma causa. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú quieres empezar una comunidad, híjole, no va la gente, no quieren o todos tienen intereses diferentes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar quién se suma a tu causa, quién quiere lo mismo que tú. No, si yo digo, bueno, yo los invito a Tecnovation, porque me interesa que haya más niñas aprendiendo a programar aplicaciones móviles, que tengan otra visión en la tecnología. Habrá quienes digan, yo quiero robótica, yo quiero ser emprendedor en otras cosas. Pero eso es lo importante. Pero no tienes que tener claro cuál es la causa de tu comunidad, para que puedas sumar a la gente y tengas un equipo poderoso. Ahora, tú puedes decir, por ejemplo, hay más comunidades que dan o enseñan a programar, pero yo tengo que identificar muy claramente a quién le va a servir a esta comunidad. Nosotros estamos muy definidas y son para niñas que son de secundaria y preparatoria. Así que todo el contenido, todo el plan de trabajo va dirigido a estas niñas, para que se les sea atractivo, para que ellas sientan que hay valor, que se les regresa. Cuando ellas llegan a Tecnovation, saben que van a aprender, saben que al final puede haber un premio. Y más aún, cuando ellas terminan de pasar todo el año de la competencia, después también quieren formar parte de la comunidad siendo mentoras. Y pues bueno, para que sea una comunidad sustentable, por decirlo de una manera, tienes que buscar a quién le importa lo que estás haciendo. ¿Qué estás generando dentro de tu comunidad? Buscar patrocinadores si es necesario. En nuestro caso para Tecnovation es generar talento en el área de tecnología. Así que nosotros nos hemos acercado con empresas de tecnología que nos ayuden a impulsar este propósito. Ahora, una comunidad muere cuando no se reúnen, cuando no se conocen, cuando no hay colaboración. Hay que hacer momentos para reunirse, escuchar las experiencias, compartir entre los que están. ¿Para qué? Porque tú solo como líder, pues te puedes inventar lo que quieras, pero si quieres caminar con un grupo de gente, pues tienen que estar todos alineados. Bueno, no es un ejército, pero juntos, pensando y aportando ideas para un mismo propósito. Ahora, que no quede como lo que antes de esta cumbre, comunidades aisladas, que nadie conoce. No, hay que celebrar lo que uno hace, hay que comunicarlo, compartir con otras comunidades. Una de las mejores cosas que ha hecho Tecnovation es precisamente colaborar con más comunidades. Estas nada más son algunas, pero nos han ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos niñas que se desarrollan en el emprendimiento, se desarrollan en la parte social, en programación, en cómo hacer un pitch, cómo hacer estrategias de marketing. Y pues bueno, ninguna comunidad existe si no tiene miembros en su comunidad. Entonces, siempre tienes que estar comunicando con los miembros, agradeciéndole a toda la gente que participa y te apoya, como ahora todos los chicos que están apoyando para esta cumbre. Y pues bueno, si logras todos esos pasos, ya tienes una comunidad. Nosotros, como les decía, hemos crecido en varias ciudades y es llevando precisamente este modelo, que es enseñándole a quien liderea la comunidad, tenga este carisma para poderles comunicar a todos, generar convivencia y que, bueno, después sean los siguientes en la siguiente cumbre presentando una comunidad exitosa. Y bueno, mi nombre es Blanca Moreno, Tecnovation Challenge, nos pueden seguir en nuestras redes. Y muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Muy bien, ahora vamos a darle la bienvenida a Dani, de la comunidad de Epic Queen. Por aquí hay varias chavas que vienen de Epic Queen, así que, bienvenida, Dani. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bien. Estamos en una cumbre de comunidades, así que, pues espero que se enganchen un poco con lo que les voy a platicar. Como dijeron, yo soy Dani González y soy cofundadora de Epic Queen. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es Epic Queen? Ustedes lo han conocido, son parte, son aliados. Y, pues bueno, Epic Queen es la primera organización mexicana que busca acercar a niñas y mujeres a la tecnología a través de la educación. Pero nosotros empezamos como una comunidad, y una comunidad muy interesante, donde tenemos ahorita estos programas que ustedes están viendo. Pero no sería nada sin las personas que la formamos. Y es algo muy lindo porque, como les platicaba, empezó como un blog, y ahorita les platicaré más de la historia. Y actualmente tenemos más de tres programas que están en ocho países y muchas ciudades, que ahorita ustedes también las van a ver. Pero también el impacto que estamos creando con una comunidad que nació como un meet-up. Un meet-up que a lo mejor ustedes tienen en su ciudad, que están haciendo eventos gratuitos porque están interesados en resolver algún tema. Y en nuestro caso era cómo acercamos a niñas y a mujeres a la tecnología, algo que específicamente nosotros estábamos viendo. Aquí en esta foto ustedes pueden ver, he estado yo y Ana, que es la cofundadora de Epic Queen. Y nosotros nos conocimos en internet, en un tuit donde yo puse que quería aprender a programar, con otras mujeres que, como yo, no sabían en un principio, porque estaba rodeada de puros amigos que eran desarrolladores. Y yo estaba muy interesada en poder hacer algo por mi comunidad, en este caso, cómo acercarlas. Y fue cuando conocí a Ana que decidimos comenzar a evolucionar un blog para pasar a hacer un movimiento. Y este movimiento que pudiera inspirar a otras mujeres a acercarse a la comunidad de Epic Queen. Y esta foto que les pongo fue el primer post que hicimos en la historia. Después de que dijimos, queremos hacer esto, fuimos nosotras con Google a decirle, oye, queremos una comunidad de chicas en tecnología que no sepan, las que ya sepan también que se acerquen. Y empezamos Epic Queen Chapter. Y Epic Queen Chapter es un programa para hacer visibles a tres mujeres que están en el sector de la tecnología. Después empezamos con Code Party. Y Code Party es un programa para acercar a niñas de 6 a 12 años en el tema de la programación, pero a cambiar el mundo del consumo por la creación. Y ha sido algo muy interesante porque este programa fue cuando nos hizo sentido de poder generar esta comunidad que ya estamos creciendo, algo que fuera una organización. Una AC, que pudiera bajar fondos, que pudiera hacer talleres, como los que ahorita les estoy enseñando, donde acercáramos realmente a mujeres no nada más a ser programadoras, no nada más a ser emprendedoras, sino a adaptar la tecnología como un estilo de vida, pero también a cómo crear algo que pudiera impactar. Como les decía, Epic Queen nació de un blog para después ser una comunidad. Y de esa comunidad, ser una organización. Y ahorita está muy interesante que estamos en más de ocho países, obviamente siendo ahorita México uno de los países con más presencia y estamos muy felices de que pueda llegar a Perú, a Colombia. Y estamos también en muchos estados. Esto es lo que les estoy poniendo, que aquí está Andy, que es la líder de las comunidades, que hizo este mapeo donde estas son parte de donde estamos presentes y donde estamos haciendo más eventos, más Code Party, algo que ha transformado no solamente mi vida, sino más de las 200 chicas que son voluntarias. Estos son algunos de los eventos que hemos empezado. Como les platicaba y les hacía mucho énfasis, y me encantó lo que dijeron, que a veces estás buscando un lugar para las pizzas o para alguien que te preste, simplemente reunirte. Entonces, imagínense que esta idea de dos locas empezó y fue algo muy lindo y algo que nos cambió la vida. Y también les puse como este arte, que fue el primer día que dijimos, hoy es el gran día donde queremos empezar. Y algo que fue muy interesante es que nosotros no lo tomamos en serio. No nada más queríamos hacer un meet-up, que reuniéramos, sino que pudiéramos encontrar inspiración. Y estos son algunos de los tips que les puedo dar a ustedes que son líderes de comunidades, a ustedes que quieren que se inspire, pero también que inspiren a los demás. Esta es una foto de una de las niñas que asistió a una Code Party, esa fue una de Code Party de ciencia, y ustedes lo pueden ver en su cara. Es algo que al aprender es algo muy interesante. Compartir. En nuestras comunidades queremos compartir, a lo mejor conocimiento, a lo mejor personas, y en nuestro caso de Epic Queen Chapter, es compartir historias de mujeres que muchas veces no sabemos que existen. Linda es una gran amiga y es cofundadora de Machina, una empresa increíble. La otra es trabajar en equipo. Muchas veces queremos hacer algo por nuestra cuenta, y ustedes saben que para llegar más lejos con comunidad, tenemos que trabajar en equipo. Y algo que me ha gustado mucho es que tenemos más de 50 líderes que están haciendo Epic Queen en sus ciudades, en sus universidades, y lo adoptan como propio. La otra parte que me encanta es que enseñan, que ustedes tengan la oportunidad de enseñar lo que saben y de compartir. Esta foto hicimos un taller para que chavas, que no sabían nada aprender a programar, empezaran haciendo su propia página web. Entonces, también darles la oportunidad a mujeres que ni siquiera se imaginaron que podían hacer, pues es algo muy increíble. La otra es que muchas veces queremos nosotros ser los únicos o las únicas que estamos haciendo lo mismo. Hay que encontrar aliados, aliados diferentes, aliados que nos puedan complementar, que a lo mejor ustedes no hacen algo en específico y alguien los complementa. Y eso es algo que lo he aprendido compartiendo. La última que a mí me gusta mucho también decirles es que encontremos nuestro valor. A lo mejor ahorita, como ustedes, como en una comunidad, están encontrando un valor real, un valor que le puede ayudar a una empresa, a una marca, y que puede también hacerlo sostenible y sustentable. En nuestro caso, y muy personal, pues fue algo que me decidió renunciar a un trabajo fijo para dedicarle a una comunidad y convertirlo en una empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Excelente presentación. Muy bien. Y por último, tenemos a Codeando, y no por eso menos importante, tenemos con nosotros a Miguel, el director de Codeando. Miguel, adelante. Gracias. Hola a todos. ¿Quiénes de aquí sienten que tenemos las instituciones y los gobiernos o el gobierno que nos merecemos? ¿Y quiénes de aquí están haciendo algo realmente para cambiar esto? A lo mejor muchos, a lo mejor pocos, pero para la gran mayoría de las personas es difícil, ya que no siempre encontramos los mecanismos adecuados para poder hacer esto. Y, bueno, no es tan sencillo. Soy Miguel Salazar, soy director de Codeando México. Codeando México es una organización de la sociedad civil que busca desarrollar tecnología para dar solución a problemáticas públicas y sociales y generar a través de ellas y generar a través de ellas nuevas formas de participación ciudadana. Es decir, creemos en el potencial de la tecnología para cambiar lo que sucede en nuestro gobierno, en nuestro entorno, en nuestras ciudades. Pero más que una comunidad, somos un movimiento de personas que están interesadas en involucrarse más en los procesos públicos, en la toma de decisiones y que también creemos que necesitamos gobiernos más eficientes, más efectivos, más transparentes, que funcionen para nosotros y no para ellos. La tecnología es el catalizador para lograrlo. A este tipo de tecnología se le conoce como tecnología cívica, a toda la tecnología para el bien público. Entonces, nosotros nos dedicamos a impulsar el desarrollo de este tipo de tecnologías a través de nuestra comunidad. Bueno, un poco acerca de nuestra historia. Nosotros nacimos en un hackathon a finales del 2012 y en este hackathon construimos una aplicación, un espacio para que desarrolladores, ciudadanos, organizaciones pudieran colaborar en la creación de soluciones de alto impacto social. Y a partir de ahí, dio nacimiento este movimiento. Pero no fue fácil. Porque al principio estábamos hablando de temas muy alejados del vocabulario cotidiano. Estábamos hablando de datos abiertos, de hacking cívico. La gente a veces no nos entendía, ni siquiera gente de gobierno. Entonces, poco a poco hemos ido llevando este lenguaje a un plano más cotidiano, aunque nos falta mucho por recorrer. A principios del 2014, hicimos un hackathon llamado Open Data Monterrey. Y a partir de ahí, surge la primera comunidad de hacking cívico, que básicamente era un grupo de ciudadanos que querían construir herramientas para mejorar algo que sucediera en la ciudad. Con el tiempo, se fueron sumando más ciudades a esta misión. Más gente quería llevar esta misión a sus contextos locales. Entonces, a partir de ahí, empezaron a surgir comunidades de hacking cívico por todo el país. Y qué mejor que los mismos ciudadanos que habitaban una ciudad para identificar sus problemas y proponer soluciones. En estos dos años, hemos aprendido muchísimo y hemos madurado mucho como comunidad. Una de las formas en las que hemos evolucionado es que ya no sólo nos centramos en construir aplicaciones cívicas, sino que las comunidades ahora están levantando mapeos en sus ciudades, están abriendo, compartiendo y utilizando datos abiertos para mejorar algún problema en la ciudad o visibilizarlo, avanzando las agendas de gobierno abierto en sus municipios, entre otras cosas. Entonces, se han hecho mucho más diversas estas comunidades. Ahora tenemos presencia en 11 ciudades, gracias a una... Bueno, y tenemos una red de líderes de comunidades de 30 personas. Entre ellas, en este 2016, han hecho en total más de 30 eventos, están trabajando en 20 proyectos de impacto cívico y, bueno, tenemos alrededor de 400 personas que constantemente llegan a nuestros eventos. Y, bueno, hemos aprendido muchas lecciones. Una de ellas es que construir comunidad no es un proceso sencillo, de hecho, es un proceso que necesita un esfuerzo bastante constante, dirigido y consistente. Y, bueno, pues es un esfuerzo de largo plazo. El segundo es que cada comunidad debe tener un sentido de identidad, un propósito de existir. Con esta identidad, esta misión y estos valores son los que hacen que una comunidad se sienta una comunidad y no solamente un colectivo o un conjunto de personas. Un conjunto de personas. El tercero es que, la tercera lección es que es muy importante tomar acción. Muchas acción, muchas comunidades se centran en la parte inspiracional y en la parte de compartir conocimiento y está perfecto, nosotros también lo hacemos, pero creemos que tenemos que llevar este conocimiento y esta inspiración a la acción. la cuarta es que hay que ser bastante, hay que celebrar la apertura. Nosotros tenemos una comunidad bastante abierta, bastante diversa y nos enorgullecemos de eso y creo que es necesario que una comunidad sea diversa y abierta para que pueda seguir creciendo, incorporando nuevos miembros, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Otra lección es que no tengan miedo de empezar. Este logo que ven aquí fue el logo con el que comenzó la comunidad de Codiando Guadalajara. La verdad es que a mí hasta me daba pena publicar ese logo, decía quién va a venir si ven ese logo, todo pirateado aparte y bueno, pues empezamos, no nos importó y ahorita Codiando Guadalajara es de las comunidades más activas de Codiando México. Y bueno, también tenemos retos por delante. El primer reto es seguir madurando como comunidad, formalizando nuestros procesos para seguir creando acciones de alto impacto, es decir, ser mucho más estratégicos de nuestro desarrollo de tecnología para que podamos generar un impacto. El segundo reto que tenemos por delante es que tenemos que seguir creciendo como comunidad y este crecimiento no sería posible sin esta apertura y sin esta diversidad a la que nos estamos exponiendo. y bueno, mencionar que sí, estoy hablando de tecnología, pero lo más importante dentro de nuestra comunidad no es la tecnología, sino son las personas que pueden desarrollar y construir esta tecnología. Entonces, es muy, muy importante que cada persona en la comunidad sienta que es parte activa de ella y parte importante. Y bueno, pues por último, pues también los invito a que formen parte de este movimiento y que entre todos nos ayuden a construir la nueva era de la innovación cívica. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Chicos, pues aquí en cada uno de los asientos tenemos a distintas comunidades que nos visitan de todo el país. Ya escuchamos a diferentes comunidades hablar de sus casos de éxito. Ahora los queremos conocer de parte de cada uno de ustedes. Lo siguiente es una dinámica la cual hemos llamado inteligencia colectiva. Es una dinámica para conocernos entre comunidades, pero también para extraer datos suficientes para poder entender cuáles son los retos, oportunidades, debilidades y amenazas de las comunidades en nuestro México. Y bueno, para poder empezar les voy a platicar que vamos a tener distintos coordinadores de mesas. Cada uno de ustedes se va a ir con un coordinador de mesa. Van a estar trabajando, vamos a trabajar durante aproximadamente 40, 45 minutos en esta dinámica y es muy importante su participación porque de aquí vamos a extraer la información que necesitamos para posteriormente generar un estudio y entendernos mejor como comunidades para saber qué debemos de aplicar en el futuro, cómo debemos de construir esta red de redes. Por favor, les voy a pedir a todos los coordinadores que pasen aquí al frente, a todos los coordinadores de mesas y que alcen la mano para que los reconozcan. Cada uno de ellos, cada uno de ellos le ha tocado ya trabajar con diferentes equipos, son personas de comunidades y cada uno de ustedes se va a acercar de manera particular con cada uno para poder hacer equipo. Durante esta dinámica vamos a tratar de tener un tiempo muy limitado, ¿por qué? Porque tenemos actividades a continuación, de manera que lo vamos a tratar de hacer lo más ágil que se pueda. Y bueno, primero que nada vamos tratando de localizar a alguien de nuestro equipo para empezar la dinámica. Adelante, arriba todos de sus asientos, busquen a un coordinador y empecemos a trabajar. Búsquen a su coordinador por favor de manera rápida. Tres, cuatro, cinco, por ahí tienen ustedes números, ¿sí? Por favor, búsquenlo de manera rápida. Ah, perfecto, muy bien. Ustedes están acomodados por filas, la primera es la primera que tengo yo aquí al frente, luego sigue la dos, la tres, la cuatro, la cinco. Entonces, eso les va a facilitar encontrar a su coordinador. Por favor, hagámoslo de manera rápida. Muy bien, por acá tenemos al número siete, aquí está el número siete, ¿sí? aquí tenemos al ocho, aquí tenemos al nueve, aquí tenemos al nueve también, nueve aquí, ocho, siete, ¿sí? ¿Dónde está el cinco? Por allá está el cinco, ¿sí? Por favor, levante la mano, ¿dónde está el cuatro? Cuatro, levante la mano, ubíquen a su equipo, cuatro están por allá, ¿sí? El tres, ¿dónde está el tres? Acá está el tres, ¿sí? El dos, acá, el uno, ¿quién falta de equipo? Levánteme la mano rápido, el seis está por allá, ¿sí? Seis por allá, seis para allá, bueno, rápido, chicos, rápido, que esto tenemos que hacerlo muy, muy rápido, que nos están presionando con el tiempo. Muy bien, una vez que lleguen con su coordinador, vamos a tratar de buscar un lugar cómodo para poder estar todos, ¿sí? Y vamos a hacer una dinámica rompehielos, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Bueno, el coordinador se los podrá explicar también, igual como yo, pero vamos a tratar de presentarnos, nos vamos a presentar a otra persona que no somos nosotros, a otra persona que no somos nosotros y vamos a decirle tres cosas de nosotros, ¿quiénes somos? ¿De qué comunidad venimos? ¿sí? Y, bueno, ¿qué es lo que está haciendo nuestra comunidad? En este momento le voy a pedir a cada uno de los coordinadores que busquemos un lugar para poder estar y para poder empezar a generar las dinámicas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta dinámica rompehielos, una vez que todos estén acomodados. Acomódense rápido, por favor. Háganle caso a su comunidad, háganle caso a la comunidad, al mix de comunidades donde están. Muy bien. Bueno, entonces, repasamos la dinámica a la que le vamos a poner tiempo, va a ser diez minutos para poder generar esta dinámica. Por favor, voluntarios, ayúdenos a que todos estén dentro de su lugar, que se puedan sentar, que puedan estar en algún lugar y vamos a revisar la dinámica. Van a tener diez minutos para romper el hielo, le van a platicar a alguien más que no son ustedes, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿De qué comunidad vienen y qué es lo que hace su comunidad? Al final, al final van a presentarse en toda la rueda, en toda la comunidad, en todo el grupo en el que están, le van a presentar a la otra persona, no se van a presentar a ustedes mismos. Pues empezamos, corre tiempo, tenemos diez, diez minutos. Nuestros amigos del volumen le van a bajar poquito, poquito, poquito a la música para que todos podamos escucharnos. en un ratito vamos a poner muy buena música aquí en este escenario de Campus Party. está llegando y no sabe qué pasa. Por favor, únase a una comunidad. ¡Gracias! 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 Empieza a correr tiempo, diez minutos. ¡Gracias! 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 Jorge, te pido un favor que le preguntes hay un par de chavos que traen las papeletas ¿Cómo se llama su emprendimiento? ¿Cómo se llama? Yo creo que se llama ¿Qué tiene? ¿Así ya está? ¿Qué tiene? ¿No les gusta cómo se ve? Ah mira, va a tener esto y va a haber un par de chavos que les da Ya Está pegado a la barra Los dos, está con ¿Se le borra? Sí, está con amarillo Y ya está pegado a la barra ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? ¿What? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Gracias. Desde Ultratumba nos avisan que quedan cinco minutos para terminar la dinámica. Gracias. 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 Tres minutos para acabar con la dinámica. Gracias. 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 Coordinadores, falta un minuto. Coordinadores, hay que ir cerrando esta mesa. Un minuto. Un minuto. Señores, ¿cómo vamos? Un minuto. Un minuto. Estamos nerviosísimos en el escenario porque falta un minuto y necesitamos que vayan cerrando. Señores, se ha acabado la dinámica. Bueno, a continuación les vamos a pedir a todos que cierren. Ya luego podremos platicar luego de esta primera reunión de comunidades a nivel nacional. Y vamos a tratar de continuar con el ejercicio más importante de todos que tiene que ver con lo que vamos a extraer y aprender todos de las comunidades de los demás. ¿Cuáles han sido los éxitos, debilidades, fracasos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Les vamos a pedir, por favor, que pongan nuevamente atención a su coordinador. Cada uno de sus coordinadores tiene preguntas específicas. Son cuatro preguntas, cinco preguntas si alcanzamos y nos da tiempo. Y tenemos nueve minutos para cada pregunta. Van a ser en realidad 35 minutos para todo el ejercicio. La idea es que todos colaboremos para poder entender cuál es la dinámica de cada uno dentro de su comunidad. Cuáles son las debilidades, impactos y retos. Aquí en las pantallas va a aparecer cada una de las preguntas tratando de respetar el tiempo de nueve minutos. Entonces, vamos a empezar. La voz la tienen los coordinadores de cada una de las mesas. La voz la tienen los coordinadores que les pueden explicar más a profundidad la dinámica. Así que empezamos con la siguiente dinámica. La primera pregunta a responder, perdón, coordinadores, que lo estoy interrumpiendo, está y aparece en la pantalla. ¿Cómo visualizas el impacto actual que las comunidades en el ecosistema y la sociedad, considerando el contexto que enfrenta cada región? ¿Cómo visualizas el impacto actual que tienen las comunidades en el ecosistema, considerando el contexto que enfrenta cada región? Está mal redactado. No le hagan caso, entiendan el sentido de la pregunta. Gracias. 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 Si nos ayudan en controles para tener la pregunta, en pantalla. Gracias. ¡Gracias! Para el desarrollo del ejercicio. ¡Gracias! Creo que estaremos mejor sin música, porque luego tendremos mucha fiesta al terminar esta gran cumbre de comunidades. Gracias. 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 Se han acabado los nueve minutos de la primera pregunta. Cada coordinador es libre de hacer lo que quiera dentro de su mesa, pero le recomendamos si no pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que identifican en el ecosistema para la creación, desarrollo, consolidación de las comunidades considerando su contexto regional? Gracias. 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 Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar, pingüino? La siguiente pregunta. ¿Y cuál es la siguiente pregunta, cocodrilo? ¿Cuál es el compromiso y acciones? Esa no, perdón. ¿Qué acciones deben realizar las comunidades? ¿Cuál es el compromiso y acciones que las comunidades deben tener con la sociedad, considerando el contexto de cada región? ¿Cuál es ese compromiso y acciones? Adelante, coordinadores. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 desarrollar posteriormente una investigación más a profundidad acerca de nuestros retos en común, de las maneras en que debemos colaborar a futuro de nuestras debilidades, de nuestras amenazas, pero también de nuestras áreas de oportunidad. A continuación, nadie se mueva de su asiento, ¿por qué? Porque cada uno de los equipos, cada uno de sus moderadores, les brindamos primero un fuerte aplauso a los moderadores, por favor. Segundo, un aplauso a cada uno de nosotros, a todas las comunidades aquí presentes. Y a continuación, no nos vamos a despegar de nuestro asiento, pero va a pasar en cada uno de los equipos, yo los voy a ir nombrando, a pegar en este mapa gigante, cada una de las comunidades, desde donde nos representen. Están en el área noroeste, en el área noreste, en el área centro, en el área occidente, en el área sur sureste. Vamos a empezar con el equipo número uno, le va a llamar al equipo número uno. Por favor, agarre un post-it con el nombre de su comunidad y péguelo, por favor, por ahí, dentro del mapa de México. Vamos tratando de hacerlo lo más ágil que se pueda. Las otras comunidades, las otras, las otras ruedas, por favor, vayan escribiendo, sí, el nombre de su comunidad por ahí para que puedan pegarlo. Vamos dándonos prisa, equipo número uno. Ahí va el equipo número uno. Aplausos para el equipo número uno. Vamos a ir pegando, sí, en cada uno de los lugares donde vivimos, donde representamos la comunidad. Queremos llenar este mapa de México de comunidades de tejido social. Listo el equipo número dos. Listo el equipo número dos. Bueno, rápidamente foto el número uno. Ya listo está el equipo número dos, por favor. Aplausos equipo número uno. Listo equipo número dos. Pasemos rápidamente a pegar. No nos movamos, no nos movamos de nuestro sitio, por favor, porque todavía hay más. Equipo número dos. Listo. Ya listo. Empieza a listarse el equipo número tres. Listo equipo número tres. Listo equipo número dos. Váyanse poniendo foto oficial equipo número dos. Listo. Aplausos. Aplausos para el equipo número dos. Vamos al equipo número tres. A pegar sus post-its, por favor. Equipo número tres. Vamos. Ya vayas alistando el equipo número cuatro. Vamos equipo número cuatro. Vamos equipo número tres. Coordinadores, por favor, que no se nos vaya la gente todavía. Aún hay más. Aún hay más, amigos. Aplausos. Mientras, por número tres, se toma la foto, ¿sí? Alguien se le perdió una tarjeta SD, SD, ¿sí? De dos gigabytes. Por favor, si alguien se le perdió la tarjeta SD, dos gigabytes, aquí la tengo yo. Foto, foto, foto. Aplausos al equipo número tres. Aplausos. Aplausos. Muy bien, equipo número cuatro. Nadie se puede ir aún, solamente que vaya al baño, porque hay rejas electrificadas afuera de la cumbre de comunidades. ¿Ya listos para la foto, equipo número cuatro? Ya vayas alistando al equipo número cinco. Levanten la mano al equipo número cinco para saber dónde están. Muy bien, vayas alistando. Muy bien, aplauso al equipo número cuatro. Vamos, equipo número cinco. Vamos a pegar todos. ¿Listos, equipo número cinco? ¿Dónde está equipo número seis? Muy bien, vayas alistando, ¿ya están listos? Vénganse viniendo, equipo número seis, atrás del cinco. Nos van a ayudar a tomar las fotos, equipo número seis. Equipo número siete, ¿dónde está? Aquí está, al ladito. Equipo número ocho, levántame la mano. Uno, nueve, mano, diez. Y el de allá es el once. Doce, tenemos doce equipos. Muy bien. Muy bien, bravo, aplauso equipo. Cinco, equipo cinco. Vamos con el equipo número seis. Vamos, vamos, vamos. Ayúdenos voluntarios a darle agilidad. Muy bien, equipo número seis. Váyanse alistando para esa foto. Ah, ya están listísimos. Foto. Aplauso para el equipo número seis. Bravo. Y ahora siguen siete inmediatamente. Equipo número siete, regresen a sus lugares, todavía hay más. En esta cumbre de comunidades. Solamente le permitirán salir si va al baño y de regreso. ¿Listos equipo número siete? ¿Listos equipo número siete? Bastante grande equipo. Hay que pegar. Voltear a la cámara. Ahora, esa habilidad para salir guapo, guapa en la cámara, volteando inmediatamente. Rápidamente se posiciona el equipo número siete para salir en la foto. Equipo número ocho, ¿dónde está? Muy bien. Váyase acercando al equipo número ocho. El equipo número ocho nos va a ayudar a aplaudir al equipo número siete. ¡Bravo! Hecho. Ya se va alistando el equipo número nueve. Nueve. Va pegando rápidamente el equipo número ocho. Ella se peina, él se arregla los lentes para salir bien en la foto. Los de equipo número nueve se van acercando poco a poco al Gran Mapa de México. Ahí va el equipo número nueve. Ya está listo el equipo número ocho para la foto. Y rápidamente el equipo número nueve nos ayuda aplaudiendo al equipo número ocho que ya se va. Y llegan a pegar rápidamente, con gran precisión, sus post-its. ¿Dónde está el equipo número diez? Muy bien, se va acercando ya el equipo número diez. Va pegando rápidamente los post-its. Eso es lo que llamo inteligencia colectiva, amigos. Lo pegan y rápidamente voltean a la cámara. Mientras el siguiente equipo se va acercando. Aplauso número nueve. Sigue el número diez rápidamente. Todavía no nos movamos de nuestros lugares. Faltan algunos minutos más. ¿Dónde está ese once? Allá están listos. Se va acercando poco a poco el equipo. Y le sigue el doce. No tenemos equipo número trece, ¿verdad? No. Qué bueno. ¿Ya listos para la foto? Aplauso, por favor, del doce hacia el once. Digo, del once hacia el diez. Con el cual vamos. Ya, ya se me confundieron los números. Va pasando el siguiente equipo. Va pasando el siguiente equipo. Rápidamente pegan sus post-its de manera geográfica y precisa. Mientras el último equipo se va acercando. Gracias, por cierto, a los chicos de FoodZoom. Bueno, bueno, bueno. Por haberme ayudado con la máscara de caballo. FoodZoom.com Para que los busquen por ahí. Muy bien. Aplauso a este penúltimo equipo. Equipo doce. Once. Y ahora sí pasa el último equipo, el equipo número doce. Vamos, esos chicos de las cámaras. Equipo número doce. Mientras pegan, les voy pidiendo la presencia aquí al frente. A Alfredo de Mitro Perse. A Alfonso y a David. Alfredo de Mitro Perse. Alfonso y David. Poncho, 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 el escenario. Foto, foto del último equipo. El equipo número doce. Mientras pegan. Mientras pegan. Mientras pegan. Chicos, muchas gracias. Aplausos, pero vamos a tratar de cerrar el ejercicio con una declaratoria final. Sí, que es fruto de muchos de los contenidos que nos platicaron cada uno de ustedes. Éxitos, debilidades y retos que tenemos cada uno de nosotros como comunidad dentro de México. Y para hacerlo, le voy a pedir a Alfredo de Mitro Perse que lea, por favor, la declaratoria final. Antes de que nos tomemos también, posteriormente, una foto final de todas las comunidades en el país. Entonces, vamos, vamos a leer a continuación la declaratoria. Adelante, Alfredo. Gracias, Gus. Bueno, felicidades a todos por este primer ejercicio de inteligencia colectiva. Ojalá que esto se siga repitiendo. Voy a leer la declaratoria, que es previa al manifiesto, que es el resultado precisamente de lo que hicimos. Nosotros, las comunidades tecnológicas de México, agrupaciones, grupos y redes unidos por la tecnología, el emprendimiento, la ciencia, la innovación y todo lo que el conocimiento y la colaboración aplicados puede generar un gran beneficio. Declaramos en esta primera cumbre nacional de comunidades tecnológicas de México que tenemos un impacto real en el ecosistema económico, de conocimiento, de industrias y de desarrollo de nuestro país. Declaramos que tenemos diversos retos a vencer para la creación, desarrollo y consolidación de las comunidades. Consideramos que tenemos áreas de oportunidades específicas en las diferentes regiones de nuestro país. Regiones que son parte de la diversidad y de las áreas de oportunidad en la innovación y desarrollo de nuestro país. La región noroeste, la región noreste, la región occidente, la región centro, la región norte. Para 2017, y en aras de la siguiente cumbre nacional de comunidades, nos comprometemos a generar actividades que nos comuniquen más, nos dejan y nos fortalezcan como un solo cuerpo en todo el país. Como comunidades entendemos que la innovación no solo debe ir dirigida a nuestras diversas áreas de especialización, sino a nuestra mayor herramienta, la colaboración. Colaboraremos con gobiernos, sociedad civil, inversores, eventos, etc. Pero también entendemos que la colaboración es lograr mucho más juntos que separados. Creer que todos tenemos un aporte que hacer en diferentes problemas y retos de nuestro país. Creer que gracias a la multidisciplinariedad se puede multiplicar el impacto de nuestras soluciones. Creer en la inteligencia colectiva online y offline es una herramienta para la solución de los grandes problemas del mundo. Creer que podemos generar una forma de vida emanada de las comunidades y poder difundirla en nuestro país y en el mundo. Creer en la diversidad y en la riqueza de nuestras diferencias para relacionarnos con todos los actores del ecosistema y fuera de él. Creer que podemos aportar al futuro. Desde las comunidades, una fuente inagotable de conocimientos. Creer que somos una manifestación de la acción hacia el impacto. Creer que colaborar es el futuro que vamos a crear. Una voz de la sociedad civil en temas de desarrollo tecnológico, social, negocios y generación de valor para el mundo. Espacios, momentos y foros para que todos puedan contar su historia. Espacio, un legado que dejaremos a otras generaciones que podrán dar continuidad a este espíritu en nuestro país cuando nosotros ya no estemos presentes. Espacios, somos el tejido de México, somos el futuro de México. Gracias. Gracias. Gracias a todos y cada uno de los voluntarios, a cada uno de los organizadores de esta cumbre, porque esta cumbre fue organizada por las comunidades, para las comunidades. Finalmente, dejo la voz a Alfonso, el presidente de Mi Troopers. Y bueno, ya nada más queda por agradecer también, tanto a todos nuestros aliados, patrocinadores, por cierto, Aurora Global, muchas gracias por todo su apoyo, que aportó, además de su conocimiento, también toda la papelería y estuvo siempre con nosotros apoyando. Bueno, también quiero agradecer, particularmente al que dirigió todo el proceso de la cumbre y que tuvo altas horas de la noche chambeando para que esto suceda y con todo su equipo y todo el equipo organizador, David Cano, representante de las universidades de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, David. Y bueno, pues nada más, y obviamente a todos los representantes que hicieron posible de esto, no nos olvidemos de algo, todos, todos, todos somos comunidad. Muchas gracias y muy buenas noches. No se nos vaya nadie porque vamos a tomar la foto final. Pásenle por favor, todos vayan a el escenario. Gracias. 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 No, 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 a la orilla, a la orilla Bueno, de qué lado también, miren De aquel lado, por favor, cabemos en todo el escenario Arriba Necesitamos un drone, por favor, para una toma Pásenle, pásenle hasta atrás Alfredo, ¿dónde estás? Sí, siéntense, siéntense, de hecho, siéntense Siéntense, adelante, adelante, siéntense todos Máster, ¿dónde estás, máster? ¿Dónde estás, máster? ¿Dónde? Bien, bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy Máster, por favor, siéntense, máster, por favor Manos arriba, señores Ánimo, comunidad Mañana, once de la noche, salón desfile Cordialmente invitados al Coctel de Comunidades Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches